Un pantalón y una camisa cuestan 60 euros y he pagado por ellos 52,8 euros. Si cuestan algo y he pagado menos es que había una rebaja. Pues vamos a poner que aquí es el pantalón y la camisa. Dice que cuestan 60 euros, es decir, que sin descuento me van a costar 60. Y dice que al pantalón le han hecho un 10% de descuento. A ver cómo se expresa eso algebraicamente. Tú has dado, no digo que si lo has dado, has dado el índice de variación cuando calculas los porcentajes. Cuando hay una rebaja el índice de variación es 1 menos el porcentaje partido 100. ¿Vale? En este caso sería 1 menos 10 partido 100. Que es 1 menos 0,1 que es 0,9. O 0,90. Yo nada más que me dar 10% yo ya estoy pensando en 0,90. Esa es la parte que tienes que pagar. Tienes que pagar el 90% del pantalón que es un 0,90. Yo puedo poner que pagas por el pantalón el 90% de lo que cuesta el pantalón. Y de la camisa te rebajan un 15%. Entonces, el índice de variación sería 1 menos 15 partido 100 que es 0,65. Entonces, a mí me dan el 15% y yo lo que hago es 100 menos 15 es 0,65. 0,65. Dirti no, no tengo que pensar. Y lo que pagas por la camisa sería 0,65. Y sin rebaja me cuesta 60. Con rebaja me cuesta 52,2. Vale.